Bueno, después de haber escuchado especialmente las voces de la hora anterior, un médico planteando esto, che, están discutiendo una cosa política, una cuestión política, cuando necesitamos ver cuestiones, otro tipo de cuestiones científicas principalmente, médicas, otras lógicas, pero no política electoral, no puedo dejar de preguntarme si esta apuesta electoral basada en la muerte de la oposición tiene asidero, porque en eso se basan, yo imagino que sí, porque se mueven siempre mirando encuestas, trabajan eso que se llama marketing político y que del PRO a esta parte quedó más bien demonizado en Argentina, nos hizo bastante daño esto de fabricar un candidato, fabricarlo en torno a mentiras, un candidato que diga lo que cierto sector del electorado quiere escuchar y puede creer además, aunque luego, una vez llegado al poder, haga absolutamente todo lo contrario. Pero la pregunta es, ¿es esto lo que ese electorado quiere votar de verdad? ¿Nas rinde este tipo de campañas? ¿Cuántos están contentos con una oposición que los manda a poner el cuerpo en un contexto prácticamente de guerra, donde hay caídos todos los días y donde la irracionalidad con la que plantean sus críticas se da de cara con la lógica de la ciencia? El virus está acá, el virus es una cosa real, nos está matando y tenemos que reaccionar. ¿No es que hay un gobierno que un día decidió recortar libertades como denuncia y hace bandera a la oposición? Claro, dicho de este modo, en defensa de la libertad puede sonar noble, ¿no? Pero ya a esta altura creo que la mayoría sabe que es una suerte de engaña pichanga. ¿Cuántos no logran darse cuenta? ¿Cuánto tiempo puede pasar hasta que se den cuenta? ¿Hasta enfermarse? ¿Hasta que enferme alguno de su entorno? Yo la verdad sin encuestas en la mano me animo a decir que de ninguna manera son la mayoría. Son una minoría que a diario debería ir desgranándose ante la contundencia de la realidad, ante la contundencia del virus. La RETA está haciendo campaña caminando en un abismo. Camina en un abismo. Mauricio Macri defiende a un prófugo de la justicia y Patricia Bullrich atenta contra la campaña de vacunación. Un resumen podría ser a grandes rasgos de lo que ha dejado la semana. Es cierto, Mauricio Macri, si prestan atención, parece estar mendigando una oportunidad todo el tiempo. Espera que alguien se olvide una puerta abierta para meterse. No tiene nada que pueda resultar creíble para ofrecer. No tiene nada para vender después del desastre que dejó. Por eso se alimenta exclusivamente de los baches que pueda dejarle la mala comunicación de este gobierno y de posicionarse todo el tiempo en contra de lo que pueda. Sabiendo, por supuesto, que tiene atención mediática VIP. Tiene cobertura VIP como la tuvo toda su vida. Si Mauricio no fuera Macri, si no tuviera plata para comprar algún canal, si no tuviera negocios compartidos con los dueños de los grandes medios, no tendría chances hoy en Argentina ni siquiera de imaginarse como lo hace volviendo al poder político. Si Mauricio no fuera Macri, ya lo hubieran citado a la justicia en las múltiples causas en las que tiene que dar explicaciones. Es difícil que pueda ser candidato, no solamente por sus propias limitaciones, sino por las internas en su espacio. Pero, ojo, no nos engañemos. Mauricio Macri ya ganó. Mauricio Macri ganó incluso antes de ser presidente. Vuelvo a la pandemia. Los números en Argentina no aflojan. Ayer, 39.200 casos y más de 500 muertes. Son números terribles. Sin embargo, se caen las medidas más estrictas. Y a pesar de que muchas jurisdicciones prefieren, por ejemplo, seguir con las clases virtuales, la reta se destaca una vez más por forzar estudiantes a exponerse, ellos y sus familias, a las consecuencias de un virus mortal. Yo sé que en Córdoba también. Yo sé que hay muchos otros lugares, lo hablábamos recién, ¿eh? En donde los gobernadores se vienen haciendo los distraídos. Pero el caso de Cava es el más saliente y es con el que están pensando en una candidatura a nivel nacional. Se está proyectando en el país la reta con esto que está haciendo. Esa es la idea. El mismo gobierno porteño reconoce que la baja que notan en los contagios es mínima y que no alcanza para relajarse. No hicieron demasiados controles en estos días, de todas maneras, ¿eh? Hay que remarcar. Hablaban ayer de 2.400 casos diarios, aunque ayer el número en Cava superó los 3.000 contagios. ¿Cuál es la necesidad de jugar con la salud de esta manera? La ciudad que administra la reta es la más rica del país por lejos y, sin embargo, no puso un peso para garantizar dispositivos y conexión a los alumnos, a los estudiantes. Sin plata, pero con una buena campaña se presentan como defensores férreos de la educación. ¿Alcanza? Tampoco ponen un peso para acompañar a comerciantes o emprendedores. Eso también está claro. De fondo, la lógica que está aplicando la reta, avalado por la Corte Suprema de Justicia, es la que recomendaba Mauricio Macri. Que muera el que tiene que morir. Solo que formulado de otra manera. Es la lógica del individualismo extremo. Y una palabra le dedican a los docentes que murieron. Nadie se hace responsable. Nadie, tampoco, de los padres, de los abuelos, que seguramente se enfermaron o van a enfermar por este antojo de sostener la presencialidad a cualquier precio. Culpan todo el tiempo a Nación de que podrían vacunar más rápido si les mandaran vacunas. Pero no hay culpables. No dicen nada de las muertes que se pudieron haber evitado. Ni de la desastrosa situación en los centros de salud. Realmente eso no les importa. No todos. Y esto hay que tenerlo en claro. No todos se exponen en esta cruzada criminal. Los que más se exponen, a los que mandan al frente, son a los chicos y a las chicas que provienen de sectores vulnerables. Que tienen que utilizar el transporte público. Los que más se exponen son los que viven en los hogares más humildes. Que no tienen condiciones para, por ejemplo, guardar aislamiento debidamente ante una determinada circunstancia. Las clases deben ser presenciales, dice la reta. Asegura que hay datos científicos detrás de cada decisión que toman, pero acá los datos no aparecen. ¿Por qué las clases deben ser solo presenciales en este contexto? ¿Dónde lo dice? ¿El mundo está equivocado? Porque todos suspendieron las clases. ¿Por qué estamos tan seguros que los contagios no se producen en torno a la escuela o en la escuela? Si ya sabemos que muchos chicos son asintomáticos y sin embargo pueden contagiar. ¿Por qué? Si hay estudios que indican lo contrario. Y si los contagios, por ejemplo, bajaron notablemente en la provincia de Buenos Aires cuando se suspendieron las clases. Pero no en cada que seguía en esa puesta de las clases presenciales. Están jugando con fuego. Juegan con fuego. Jueces que dictaminan desde la comodidad de sus hogares. Esos sí trabajan virtuales, ¿eh? No se equivocan, no salen a la calle. Políticos que jamás subirían a sus hijes al transporte público. Dirigentes que mandan a furiosos libertarios, ponele, a marchar con consignas ridículas. Pero sin embargo, ellos por las dudas se quedan en casa. La semana los vimos, se movilizaron una vez más en el peor momento. Aprovechando que pueden copar las calles porque la verdad nadie se las va a disputar a costa de fomentar muerte. Porque es una locura. Los medios de la derecha intentaron en las primeras horas poner micrófonos. Pero claro, escuchaban balbuceos e insultos, nada más. Reclamos ilógicos. Veneno, más veneno del que ya conocemos. Claro, se retroalimentan los medios con ese veneno. Y en un momento dicen, bueno, mejor no escucharlos. Dejá la cámara sola, sacá el micrófono, porque la verdad que esto es indefendible. Mejor no escucharlos y dejar que los operadores digan que el gobierno se está equivocando. Que hay un descontento muy grande en las calles. Que esto va a explotar en cualquier momento. Y eso es prácticamente lo único que se ve en televisión. Lo que prevalece. Nadie destaca las vacunas que llegan. Eso no importa. Nadie destaca a la mayoría de los argentinos que sí está de acuerdo con priorizar antes que nada la vida. Ey, ni siquiera se trata de una cuestión partidaria. Se trata de la vida. La mayoría sí está de acuerdo con priorizar la vida. Porque esa es la verdad. La mayoría quiere sobrevivir a esta pandemia. Quiere llegar al final para abrazarse con sus familiares. Quieren llegar con la familia entera. Muchos ya no podrán. Pero esa es la cuestión central. Sobrevivir a este virus y la prensa independiente no te lo va a contar. La realidad que se impone en este caso, como en tantos otros, va por otro lado. E insisto, más allá de las pertenencias partidarias, más allá incluso de los errores de este gobierno, que son muchos, creo que la mayoría, creo que la mayoría podemos distinguir la cuestión de fondo. Hay un enemigo común, que es el coronavirus. Y se pueden hacer básicamente dos cosas. Trabajar para salvar la mayor cantidad de vidas posibles. O ver en el virus un aliado político para sacar ventaja de quien tiene en este momento la obligación de tomar medidas que seguramente van a ocasionar muchos descontentos. Pero una vez más, quizás, esta vez con mucha más razón incluso, hay que tener en claro cuál es la disputa. Y sí, hay que tomar partido. Esta vez hay que tomar partido, como tantas otras. La disputa es hoy entre la vida y la muerte. Y debería encontrarnos a la mayoría, a todos les diría, del mismo lado. Gracias. Gracias.